Fue impuesta a medida de coerción a los tres imputados que se le conoció la medida del día de hoy. A la imputada Leidy se le impusieron dos meses de prisión preventiva. Al imputado Leni fue 10 mil pesos de fianza en efectivo, más presentación periódica, más alejamiento de ella. Es muy importante, orden a orden de protección y al imputado Saoli Tavares se le impuso medida de coerción consistente en 500 mil pesos en efectivo de garantía económica. Me siento satisfecha porque siento que con esta medida se está sentando un precedente tal como estableció el licenciado. Yo procuré decir la verdad, lo justo, decir la participación de cada uno porque mi interés no es dañar a nadie. Con la decisión que se ha tomado en el día de hoy, nos parece que es una decisión que manda una señal muy injusta. La señal que manda la población es que quien tiene recursos puede seguir ejerciendo el poder y se consideran personas intocables ante el bien y el mal. Es satisfactorio. Ahora lo más importante aquí es que hechos de esta naturaleza no sigan ocurriendo en este escenario. Esto es interesante que pase, lamentablemente, pero es interesante el precedente porque hay que parar. Ya hay que decirle no a estos hechos que se están suscitando en toda la geografía nacional. Gracias. 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 Gracias.